Muy buenas noches. Estoy apagando los micrófonos para que el ruido del entorno de los participantes no interfieran y todos podamos recibir la información que corresponde. Si usted desea hacer una pregunta, con mucho gusto está mi compañera Flor Sánchez en el chat, usted puede hacerla en el chat y ella con mucho gusto le va a estar respondiendo. De igual manera, a medida vamos avanzando en esta videoconferencia informativa, vamos a hacer unas dos o tres pausas para poder atender un par de preguntas en cada una de ellas. Entonces, les repito la más cordial bienvenida, los felicito por haber tomado la decisión de iniciar o de continuar con su preparación y el aprendizaje del idioma inglés. Bien, vamos a iniciar entonces porque en esta videoconferencia informativa vamos a conocer los detalles del programa. Ustedes recibieron una notificación el día de ayer para esta videoconferencia y es muy importante pues que ustedes tengan claros todos estos detalles. Voy a empezar respondiendo a una de las preguntas que han estado haciendo durante todo el día y es que me dicen que el correo no es válido, no pueden entrar a la plataforma, no se pueden conectar todavía. Les voy a comentar, en este momento el Departamento de Soporte Técnico está trabajando para habilitar todas las cuentas de ustedes de manera que todavía no están habilitadas. Esa es la razón por la cual usted todavía no puede ingresar. Entonces, denos un poquito de tiempo, ténganos un poquito de paciencia y más o menos por ahí del sábado ustedes sí ya van a poder tener el acceso a las plataformas correspondientes, ¿verdad? Entonces es muy importante pues que lo tengamos claro, ya usted ya tiene la información con usted y la va a poder utilizar pues en ese momento. Iniciamos entonces, tenemos acá que estamos inscritos en el programa de formación en el idioma inglés, este programa también es financiado por el INSAFOR, pero tenemos que tener claro una situación y es que así como cuando ustedes deciden, por ejemplo, tienen un hermanito pequeño, un sobrino y deciden, sí le voy a pedir que por favor no me estén manchando ahí la presentación, vamos a ver, ya, ahí está. Así como ustedes deciden, por ejemplo, apoyar algún hermanito o algún sobrino, ¿verdad? Pagándole los estudios, lo que ustedes esperan es que esa personita les corresponda asistiendo a clases, sacando buenas notas, aprendiendo. De igual manera el INSAFOR lo que espera de ustedes no es un pago monetario, sino espera que ustedes cumplan con el compromiso de asistir a las clases, de participar, de desarrollar las evaluaciones y los ejercicios en la plataforma y de cumplir con todos los requisitos para que ustedes aprendan y por consiguiente, pues, aprueben su módulo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sí es muy importante que tengamos en cuenta que no es que sea un programa gratis y que nosotros vamos a hacer con él lo que queramos, no. Es un programa financiado por el INSAFOR y nosotros vamos a cumplir el compromiso adquirido para aprender el idioma. Muy bien, vamos entonces y vamos a la descripción del programa. Vamos a ir en este momento. Iniciamos conociendo la estructura del programa. A ver, habíamos apagado los micrófonos para que no tengamos interferencia. Les pido, por favor, que no los enciendan porque si no se da ese sonido y incomoda al resto de participantes que está acá en este momento. Quiero hacer una aclaración porque aquí estamos bastantes participantes. Esta es una reunión informativa en la cual estamos todos los participantes que iniciamos nuestro proceso de aprendizaje en este módulo. Pero a partir de la siguiente semana, cada uno de ustedes va a estar en un grupo reducido con su facilitador. No crean que las clases van a ser así esta cantidad de personas. Ahora es la reunión para que todos conozcamos la información en general. Pero ya a partir de la otra semana, pues ya ustedes están al grupo en el que pertenecen con su facilitador. Vamos viendo la estructura del programa y en este sentido tenemos que tenemos todos estos niveles. Vamos con el nivel principiante y luego vamos con tres módulos. Principiante 1, principiante 2, principiante 3. Vamos avanzando y llegamos al nivel preintermedio. Preintermedio 1, preintermedio 2, preintermedio 3. Avanzamos y llegamos al nivel intermedio. De igual manera, intermedio 1, intermedio 2, intermedio 3. Luego vamos al preavanzado y vamos preavanzado 1, preavanzado 2, preavanzado 3. Tres módulos también y llegamos al nivel avanzado. Avanzado 1, avanzado 2, avanzado 3. Cada uno de estos módulos tiene una duración de cuatro semanas. Cuatro semanas en las cuales ustedes tienen videoconferencias cuatro días a la semana. Normalmente la videoconferencia es de lunes a jueves y es una hora cada día de videoconferencia. Eso es la videoconferencia que sería el equivalente a sus clases. En donde ustedes hacen prácticas adicionales, en donde ustedes aclaran dudas que puedan tener, ¿verdad? Y así pues van avanzando. A la par de estas videoconferencias, ustedes tienen sus ejercicios y su trabajo en plataforma. La plataforma es como su cuaderno virtual, que es donde usted va a encontrar explicaciones a través de videos explicativos. Entonces, usted va a encontrar ejercicios, va a encontrar exámenes, que son los que le van acumulando su calificación para que pueda al final, al final del módulo, aprobarlo, ¿verdad? Y ahí va a encontrar todos los recursos que necesita. De igual manera, usted va a encontrar su manual educativo que corresponde a cada uno de los módulos en donde usted va a estar inscrito. Entonces, decíamos que cada uno de estos módulos tiene una duración de cuatro semanas, ¿verdad? Y es muy importante que tengan muy claro ustedes que la inscripción se hace módulo a módulo. No es que usted ya mandó los documentos esta vez y con eso usted tiene todo el programa. No, es módulo a módulo porque esto no es automático. Usted debe cumplir para aprobar el módulo, para ser promovido. Y si usted ha aprobado el módulo, usted tiene el derecho, se ha ganado el derecho de pedirle al INSAFORM que le siga financiando el siguiente módulo. De manera que usted va a tener que hacer nueva documentación y el INSAFORM verá sus resultados de plataforma, sus resultados de asistencia, ¿verdad? Y ahí el INSAFORM decide si lo sigue apoyando, ¿verdad? Porque usted ha estado cumpliendo. Entonces, ese proceso es módulo a módulo. Y los documentos de inscripción tienen algunas características. Primero, usted llena la ficha que tiene tres hojas. Si usted la llena en línea y se le hacen cuatro hojas, eso no se lo vamos a aceptar porque el INSAFORM nos lo va a rechazar. Tienen que ser las tres hojas. Tiene que firmar en el espacio donde dice firma interesado, no en otra parte. Eso es en la casilla del centro de la tercera hoja. Tiene que armar esa ficha en un documento PDF y agregarle ahí la imagen legible de su DUI y de su NIC, revés y derecho. Legible quiere decir que no es que le va a tomar la foto y sale el reflejo en la foto o en el nombre y no se distingue. Legible es que se vea como que usted lo está viendo en realidad y se pueda leer y ver toda la información. Ese archivo PDF usted lo envía al correo soporte arroba ingles corporativo punto net y ahí tiene un poquito de paciencia porque procesamos la documentación una por una hasta que completamos pues ya de revisarla toda y ya les confirmamos los inicios. Entonces, esta explicación es para que nos quede claro de que la documentación se presenta módulo a módulo y no se presenta al final. Nosotros normalmente la pedimos como en la segunda semana para que tener el tiempo de poderlo recibir y de poderlo revisar. Cuando usted envía su documentación, ese cupo queda reservado, pero está sujeto a los resultados del final, es decir, que la calificación en plataforma esté arriba del 80 por ciento, que es la nota mínima, y que la asistencia también esté arriba del 80 por ciento. De esa manera es como se van desarrollando cada uno de los módulos. Ahora bien, seguimos acá. Tenemos unos requisitos que debemos cumplir durante la videoconferencia y esto es muy importante. La duración de cada clase es de 60 minutos. Quiere decir que su tiempo de conexión esperado es de 60 minutos. No es de que yo me conecto a los 10 minutos me retiro y ya tengo una asistencia. No. InstaFort mide su asistencia por minuto de conexión. InstaFort hace auditorías diarias de los minutos que cada participante ha estado conectado. De manera que usted debe quedarse en la clase conectado los 60 minutos de la videoconferencia. Atender todas las sesiones y el porcentaje mínimo que InstaFort pide es del 80 por ciento de tiempo de conexión. Ahora, siguiente requisito. Tenemos que mostrar, así como ustedes tienen ahorita, la mayoría de ustedes tienen el nombre en pantalla. Miren, acá les tengo una imagen. El nombre en pantalla tal cual aparece en el Dewey. Porque para InstaFort lo que vale es el nombre que aparece en el Dewey. Así se inscribe y así va a ser reconocido a lo largo del curso. Entonces, acá, mire, cuando usted está en la clase tiene que notarse el nombre en el Dewey. No tiene que decir el nombre del teléfono, la marca del teléfono, algunos números clave que usted tenga, sino que el nombre, su nombre. Si usted está usando un dispositivo que se lo ha prestado su hermana o alguien, porque esa vez lo está utilizando, usted puede cambiar el nombre para esa sesión. Ahora, usted se viene a los tres puntitos que aparecen en la esquina superior derecha de su camarita y ahí le aparece renombrar. Ahí usted puede cambiar el nombre y puede ubicar su nombre completo, ¿verdad? Porque es lo que InstaFort pide. Ahora, siguiente requisito. Que la cámara tiene que estar encendida. Acá está, mire, la cámara encendida y con el nombre acá, tal cual está en el Dewey. Ahora, antes de cada videoconferencia va a suceder lo que sucedió hoy, que usted va a tener que registrarse para entrar a la videoconferencia. Acá está, mire, registro a cada reunión y aquí es bien importante que usted registre ahí su nombre completo, tal cual está en el Dewey. Y le voy a explicar por qué. Bien, este registro es el que permite generar un reporte de asistencia. Y es muy importante que usted se registre con el correo electrónico que usted proporcionó para inscribirse. De manera que cuando se reciba el reporte de asistencia diario, que lo genera la aplicación, ahí va a aparecer claramente su nombre, su correo y sus minutos ganados. Si usted, por ejemplo, imagínese que tengo un participante en el mismo grupo que se llama José Miguel Guardado, y tengo otro participante que se llama Juan Miguel Guardado, y ambos escriben Miguel Guardado nada más. Entonces, ¿a quién se le van a generar esos minutos? De repente usted sí tiene los 60 minutos, pero le van a caer al otro participante. Entonces, usted tiene que cuidar sus minutos de conexión, escribiendo su nombre completo, tal cual esté en el Dewey, y escribiendo el correo electrónico que siempre utiliza y que es con el que se ha inscrito. Así es, bien sencillo, mire. Y es un hábito que usted va a tener, ¿verdad? Para cumplir con los requisitos en este programa. Entonces, estamos acá con estos requisitos que tenemos que cumplir durante la videoconferencia. Y así es como se van a ver las camaritas, ¿verdad? Los micrófonos apagados para no interferir con los sonidos del entorno, las cámaras encendidas y los nombres de los participantes de acuerdo al dúo. Eso es respecto a los requisitos durante la videoconferencia. Avanzamos y encontramos, y aquí va a encontrar usted su facilitador, es el que va a decir inglés corporativo. Ahí usted no se pierde, ¿verdad? Aquí va a aparecer su facilitador, bien identificado. No con su nombre propio, sino con el nombre de la empresa, el centro de formación profesional. Avanzamos entonces y tenemos acá, vamos a ver cuáles son los criterios para aprobar el curso. Esto es muy importante que lo tengamos claro, porque si usted se ha inscrito en el módulo 1, no es para hacer un solo mes. Si usted se ha inscrito es porque quiere aprender el idioma. Y para aprender el idioma inglés, usted necesita, pues, cursar los diferentes módulos y, pues, desarrollar todos los ejercicios, atender las videoconferencias, para que su idioma vaya, usted lo vaya adquiriendo, la fluidez vaya desarrollando, el vocabulario vaya implementando. Entonces, necesitamos conocer cuáles son los criterios para el INSAPOR para que ustedes puedan aprobar su curso. Vemos entonces que el primer criterio es lo que decíamos, la asistencia. INSAPOR pide una asistencia mínima del 80%. En ese sentido, INSAPOR, les recuerdo, mide el tiempo por minuto de conexión. Y ya les expliqué lo de los reportes que se hacen al día y que INSAPOR hace auditorías cada día para medir los minutos y vamos sumando día a día hasta que logremos, pues, ese 80%, ¿verdad? Entonces, les pido por favor que no enciendan el micrófono porque interrumpen a los compañeros. Gracias, gracias. Ok, seguimos entonces. Decíamos que INSAPOR pide el tiempo por minuto de conexión. Y su facilitador va a hacer registro de asistencia, es decir, va a pasar lista dos veces en cada sesión. Pasa lista al inicio de la clase y pasa lista al final de la clase. Y cuando pasan listas, si yo digo, Wilber Escobar, Wilber no va a hacer esto, ni se va a quedar calladito. Wilber va a decir, a ver, Wilber Escobar. Present. Present. Thank you. Very good. Muy bien. Entonces, decimos present para que se note que aquí está, ¿verdad? Usted aquí está y está diciendo, estoy en la clase. Entonces, de esa manera pasamos lista y de esa manera ustedes pues están activos respondiendo. Ahora, otro punto importante referente a la asistencia es que tenemos que tener bien claro que ni los facilitadores, ni nosotros como personal administrativo estamos autorizados a dar permiso de faltar. INSAPOR ha dejado muy claro que pues se requiere de un mínimo del 80 por ciento. E INSAPOR no especifica que haya alguna razón por la cual se justifique una ausencia. INSAPOR deja un margen del 20 por ciento por si usted tiene así una súper emergencia y ni modo, tiene que solo asistir a la mitad de una clase o tiene que perder un par de minutos, ¿verdad? Deja ese margen, pero no permite aquello de que ustedes nos digan, mire teacher, fíjense que ahora tengo tal cosa y yo le voy a mandar una constancia. Eso no es válido. Y si usted le dice al facilitador, el facilitador no está autorizado para decirle, mire, sí, no se preocupe, yo le doy permiso. Entonces, no estamos autorizados, ni los facilitadores, ni nosotros como administrativos de decirle, no se preocupe, falte. Entonces, eso lo tenemos que tener bien claro porque pues no se trata solamente de que nos explique la situación, sino que ya usted sabe que cuenta con este pequeño margen de un par de minutos por alguna súper emergencia, pero que lo ideal es que usted tenga ya reservadas esas horas de clase únicamente para su preparación y su estudio. Recuerde que es una beca de estudio y usted tiene que honrar el que se le haya dado esa beca porque hay otros participantes que también desean la oportunidad y tal vez les toca esperar hasta que hayan pues becas disponibles. Entonces, usted la tiene, aprovéchela, ¿verdad? Cuídela, valórela, aprovéchela. ¿Y cómo lo va a hacer? Asistiendo, desarrollando las evaluaciones, participando, aprendiendo. Este es el primer criterio para que usted apruebe cada módulo, la asistencia mínima del 80%. Siguiente criterio. Tenemos acá, tenemos una plataforma de aprendizaje, ya vamos a ir, ya vamos a conocer nuestra plataforma virtual y cada uno de los ejercicios en esta plataforma lleva ponderación, le va generando una calificación. Quiere decir que Insaport pide que su calificación mínima, pero así mínima, sea el 80% al final del curso. Ahora bien, yo sé que usted le va a apuntar al 100% y yo sé que usted va a decir, no, yo quiero un 100%. Muy bien, muy bien, se lo celebro y lo animo a que lo haga. Porque la calificación no es más que un reflejo de lo que usted ha aprendido. Y ya vamos a ver que esta plataforma es bien amigada. Entonces, los participantes pueden avanzar todo lo que deseen en la plataforma. Nadie me le va a decir, mire, espéreme, mire, deténgase, no avance tanto. Usted vaya a la plataforma, vea los videos, usted avance en los ejercicios, practique, hágalos una vez y otra vez. Si usted se equivoca en un ejercicio, vuélvalo a hacer. La plataforma no le va a quitar puntos porque usted se equivocó. En el sentido de que cada vez que usted lo hace le quita puntos, porque la idea no es detener lo que practique, sino al contrario. La idea es que usted practique y practique y practique muchas veces y de esa manera, pues mientras más practica, mejor aprende. Entonces, esa es la idea al final. De manera que si usted se equivocó en un ejercicio, repítalo. Verifique cuál fue el error, pregúntele a su facilitador, aclare la duda y siga, continúe. ¿Verdad? Entonces, el objetivo aquí es que cada participante debe completar la plataforma con una nota mínima final del 80%, esto, antes de la última videoconferencia. Aquí no se trata de que yo tengo todavía una semana más para seguir, no. El tiempo límite es la última videoconferencia. Si, por ejemplo, hoy es la última videoconferencia, usted la termina antes de llegar a la videoconferencia. Usted ha llegado a su 80% y usted ya tiene el segundo criterio completado, ¿verdad? De manera que usted ya lleva dos criterios en el cual usted puede ser promovido al final del módulo. Entonces, estamos acá. Usted puede avanzar todo lo que usted desee. Y le repito, ya vamos a ir a la plataforma. Siguiente criterio. Vamos entonces y vemos acá. En la plataforma usted encuentra un manual educativo que es descargable. Usted puede imprimirlo, puede descargarlo o puede usarlo desde la plataforma. Pero nosotros necesitamos, Insafor pide, que usted envíe en la primera semana del módulo, no al final del módulo. Es en la primera semana del módulo, quiere decir, la próxima semana, usted envíe este comprobante de que usted ha recibido el manual educativo. Nosotros le vamos a hacer llegar a través de su WhatsApp este formulario. Y lo único que le pedimos es que complete con su nombre completo según DUI. Recuerde, todo es según DUI, su número de DUI y la firma tal cual está en el DUI. A veces tenemos la firma formal y hacemos solo una firma abreviada para otras cosas que son más informales. Pero aquí no. Aquí tiene que ser la firma tal cual está en el DUI. Usted lo completa y si usted ve, la mayor parte de información ya va acá. Entonces, usted solamente lo completa, lo firma y me lo envía al WhatsApp la primera semana. Y ya con eso usted tiene el tercer criterio ganado para poder ser promovido de modo. Estamos ahí. Ya vamos a ver el manual donde lo encuentra. Entonces, estamos con esto. Y vamos a hacer un resumen antes de irnos a la plataforma. Estos son entonces los lineamientos del programa. Tenemos la asistencia mínima del 80% a las videoconferencias y saben ustedes que los horarios que tenemos disponibles son tres. De una a dos de la tarde, de ocho a nueve de la noche y de nueve a diez de la noche, de lunes a jueves. Ahora bien, este horario usted ya lo seleccionó. Cuando usted envió su ficha de inscripción, usted seleccionó el horario y en ese horario se le ha inscrito. Solamente cuando no hay suficientes solicitudes, se le llama por teléfono y se les pregunta si usted acepta cambio de horario y se les ofrece en donde haya espacio. Pero eso es como una excepción. Y si usted acepta, lo movemos de horario. Si usted no acepta, se queda en espera hasta que haya un curso en el horario que usted desea o que usted puede. A estas alturas ya nadie puede cambiar de horario. Ya a estas alturas ustedes escogieron el horario en el que van a estudiar y si después quieren cambiar, termine este módulo y en la siguiente solicitud usted pone un horario diferente. Pero ahorita ya no se puede. Ya ustedes escogieron el horario al que van a atender. Siguiente criterio decíamos, promedio mínimo en la plataforma, 80%. Y el envío del comprobante del material educativo. Aquí hay dos escenarios. Si usted le da cumplimiento a estos tres criterios, usted recibe su diploma y es promovido. Le muestro su diploma. Acá está, mire, este es el diploma que usted va a recibir por cada módulo que usted apruebe. No es al final de todo el diplomado, es al final de cada módulo. Entonces usted lo va a tener ahí. Usted lo va a poder descargar de su plataforma y lo va a poder utilizar en el momento que usted mejor lo decida. Pero si no hay cumplimiento de alguno de estos aspectos, entonces pierde la beca, ¿verdad? Y su expediente en INSAFOR pasa a categoría de abandono. Quiere decir, esta persona no cuidó la beca, la desperdició, la dejó tirada y no podemos seguirle apoyando ni en capacitaciones del idioma inglés, ni en capacitaciones de otras áreas, porque no cuida la beca, no valora la beca, no la aprovecha. Entonces usted ve que hay repercusiones, ¿verdad? Es como, es muy importante que verdaderamente aprovechemos esta oportunidad. Si en el transcurso del tiempo a usted se le presenta una situación y usted tiene que hacer una pausa, la recomendación es termine el módulo inscrito, apruebelo, luego hace una pausa, para que usted después pueda regresar y reiniciar sus capacitaciones, ¿verdad? Esa es la manera de dejar las puertas abiertas. Ahora, hemos hablado de que las clases son de lunes a jueves. Solamente en esta primera semana vamos a iniciar día martes. Quiere decir que en la primera semana, ustedes, como son cuatro videoconferencias a la semana, usted va a tener videoconferencia, martes 23, miércoles 24, jueves 25 y viernes 26, porque aquí estamos reponiendo la clase del día lunes. De manera que en la primera semana nosotros cubrimos las cuatro videoconferencias que están programadas. A partir de la segunda, tercera y cuarta semana, ahí sí vamos con horario normal de lunes a jueves. Solo es en esta primera semana, y ya les explico que es para reprogramarla del día lunes, que nos vamos hasta viernes, de martes a viernes. Solo en esta primera semana. Entonces, estamos así con respecto a los lineamientos y a los criterios, y en este momento vamos a hacer una breve pausa, y solamente voy a responder tres preguntas. Mi compañera está en el chat, pero únicamente voy a responder tres preguntas, y luego tenemos que irnos a la visita a la plataforma. Entonces, vamos a ver aquí quién tiene levantada la manita, para poder avanzar con esto. Veamos. No, no tenemos levantada la manita, ¿verdad? Bueno, vamos a ver entonces. Ah, cómo no, miren, muy bien, vamos a ver. Cristian, díganos cuál es su pregunta, por favor. Solo son tres para esta pausa. Yo tengo una pregunta. Díganos. Ese video, porque vamos, siento que vamos así, y se nos puede olvidar algún detalle. Díganos. No sé si este video va a quedar grabado, para que nosotros lo podamos. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Todas nuestras videoconferencias quedan grabadas. Mire, muy importante su pregunta. Todas nuestras videoconferencias quedan grabadas, y están en nuestro canal. Con gusto, pues les vamos a compartir el enlace, para que ustedes puedan acceder a ella, y pues puedan verla, ¿verdad? Si ustedes entraron tarde, o desean verificar alguna información. Con mucho gusto. ¿Tengo una pregunta? Sí, díganos. Díganos. Fíjense que yo entré algo tardecito, pero no sé si tocaron este tema. Fíjense que vamos a comenzar desde el nivel cero, o sea, desde el inicio. Depende. Es de básico. Depende. Ahí cada uno, pues, la mayoría de ustedes van para principiante uno. Sí, la mayoría sí van para principiante uno. Habrá algunos que, pues, ya tenían algún conocimiento previo, y se determinó de que podían ir a un módulo un poco más alto, ¿verdad? Pero sí, la mayoría van para principiante uno. No sé en el caso suyo cómo venía su solicitud, porque eso depende de cómo venga la solicitud también. Fíjense que me inscribieron en básico cuatro. Creo, si no me olviden, no me recuerdo. Entonces, por ahí. No, entonces. Vamos a verificarle. Oye, acá, este es su nombre, ¿verdad? Don Jorge Alberto Rivas. Sí. Ok, vamos a verificarle por qué. Hola. Una pregunta. Don Jorge. Permítame. Don Jorge, estamos ahí claro, ¿verdad? Sí. Sí, solo me quedaba la incógnita de que si se va a hacer, no sé, una evaluación o un tipo de, no sé, para determinar el nivel de cada persona. No, eso se hace antes. Ahorita, en este momento, eso ya se hizo, ¿verdad? Entonces, ya eso se hace antes de la inscripción, ¿verdad? Para determinar, en todo caso, la persona que no quiera iniciar del principiante uno. Pero ahorita ya las inscripciones están generadas ante el Instaform, y ya, así como les mencionaba del horario, ahorita ya no hay como opción de cambio, ¿verdad? Podría ser en el siguiente módulo, antes de la inscripción. Pero le vamos a verificar su situación, su módulo, y con gusto mañana le escribimos a través del WhatsApp. Oye, con mucho gusto. Yo tengo una pregunta. A ver, Ana Hernández nos está diciendo ahí. Díganos. Buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es que yo me inscribí en el formato en línea, hice mi inscripción dos veces, con dos horarios distintos. Entonces, no sé en qué horario habré quedado, porque el primer horario era de 9 a 10, y el segundo horario era de 8 a 9. Entonces, no sé en cuál de los dos quedé. Bueno, de igual manera, vamos a verificarle con mucho gusto el día de mañana, y le confirmamos. De todas maneras, estaríamos nosotros, así como les enviamos la notificación ayer, de esta videoconferencia, el día sábado les vamos a estar enviando la notificación ya con los enlaces de sus clases, de su videoconferencia, ya con su grupo, y ahí le va la confirmación del horario, el nivel, y toda la información que necesitan conocer. Pero igual, el día de mañana le vamos a verificar y le vamos a comentar en el WhatsApp con gusto. Hola, solo seré breve. A ver, díganos, niña María, vamos con la última pregunta en esta pausa. Díganos. Yo tenía la mano levantada. Con respecto al formulario, ¿ese es nada más para los de inicio, o también aplica para los que ya llevamos otro nivel avanzado? El formulario es mes a mes. Usted lo tiene que completar y enviarlo completo. Pero el que envió de último, el que mostró cortito. Ah, sí, sí. Ese es mes a mes, porque le explico por qué. En cada módulo, el manual es diferente. Entonces, necesitamos nosotros comprobarle al InstaFort que ustedes han recibido su manual a través de la plataforma. Y lo hacemos de esta manera, yo le explico por qué. Lo hacemos de manera de que le enviamos el formulario, usted lo llena y nos lo envía, porque la otra opción es que usted venga a la oficina solo a firmarnos, lo cual le complicaría a usted, ¿verdad? El hecho de venir solo para firmarnos. Entonces, le damos la facilidad de que usted lo imprima, lo llene y nos lo envíe, ¿verdad? Siempre a través de WhatsApp o de correo. Y es más práctico para ustedes también, ¿verdad? Pero sí es módulo a módulo porque es por cada uno de los manuales, ¿verdad? Que ustedes tienen acceso. Gabriela Ortiz, la última, ahora sí. Y luego nos movemos a la plataforma. No le escuchamos. Buenas noches. Buenas noches. Vaya, yo tengo dos consultas. Al principio estaba sobre que había algunas personas que todavía no habían podido ingresar a la plataforma o al correo, algo así. A mí no me llegó ninguna notificación para eso, entonces me sentí un poco perdida al principio. Y al segundo, con los horarios, yo igual no recuerdo en qué horario me inscribí y si me inscribí en la tarde, se me va a dificultar porque acabo de iniciar unas prácticas de lunes a viernes por las tardes. Entonces, yo sí quisiera solicitar si se pudiera el cambio para en la noche. Fíjese que las inscripciones ya están inscritas, ya están registradas ante el Insta. Lo que le ofrezco es verificarle el día de mañana cuál es su situación y hablarlo con usted directamente, ¿verdad? Porque ahorita tendríamos que verificar punto por punto en su situación en particular y eso nos quitaría como minutos de toda la información que le vamos a dar a los compañeros. Pero con mucho gusto, el día de mañana nosotros vamos a verificar con usted eso hoy. La contactamos por el web. Muchas gracias. Bueno, vamos entonces ahorita, nos movemos a la plataforma. Necesito que ustedes vean qué amigable y qué buen recurso tenemos acá. Yo sé que le va a encantar estar acá con la plataforma nuestra y en este momento nos... A ver, permítame un segundito. En este momento nos vamos a dirigir a la plataforma. Vamos a ver. Acá estamos. ¿Sí podemos ver la plataforma? Sí. Sí, ¿verdad? Muy bien. Sí, sí se puede. Muy bien. Sí, sí se puede. Sí, sí se puede. Sí, esta es la plataforma. Ok. Esta es la plataforma educativa. Al final de que exploremos la plataforma vamos a ver cómo ingresamos. Pero quería presentárselas primero para que ustedes queden así encantados porque de verdad que les va a encantar trabajar acá. Miren, esta plataforma tiene el mismo formato para todos los módulos, ¿verdad? Es muy importante que usted verifique acá que el nombre de este módulo que está acá es el mismo módulo en el que usted está inscrito. Entonces, en el caso yo les traigo el ejemplo de la plataforma del módulo 1, principiante 1. Inglés, principiante, módulo 1. Ahí usted ya verificó. Ahora bien, venimos y estamos acá, miren, en esta pestañita que se llama curso. En esta pestañita usted va a poder acceder a las cinco secciones que se desarrollan en cuatro semanas. Quiere decir que estas secciones tienen que ser desarrolladas antes de la última videoconferencia. Ya lo habíamos dicho. Y si usted ingresa, por ejemplo, a la sección 1, veamos, vamos allá. ¿Usted verá acá? Ya está cargando, ya. Acá está, miren. Usted inicia con un objetivo, ¿verdad? Usted sabe qué pretende acá. Luego usted pasa al primer video explicativo, ¿verdad? Aquí usted puede ver la explicación. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. You may access this all. Usted va escuchando, ¿verdad? Y aquí a la par usted tiene la traducción simultánea por si tiene alguna palabrita que desea verificar. Con el tiempo usted ya a esta parte no le va a hacer caso, ¿verdad? Con el tiempo usted únicamente lo que escucha, lo que comprende y ahí va usted practicando. Abajo de cada video siempre está un foro de discusión. Usted le da acá añadir publicación y usted brinda su aporte del tema que ha visto en el video. El video, pues, usted lo puede ver las veces que sea necesario. Y luego aparece acá. Cada knowledge check son los ejercicios. Miren, si usted ve, es un ejercicio bien breve respecto al video que ha visto. Y ya usted aquí a veces tiene ejercicios de selección múltiple, a veces tiene de digitar, a veces tiene de listening. También aquí hay ejercicio de todo. Usted lo completa y tiene las instrucciones en inglés y en español para que usted pueda, pues, irse acostumbrando, ¿verdad? Su comprensión y su comprensión auditiva, su comprensión lectora y su comprensión auditiva se van desarrollando de manera que usted aquí tiene el recurso. Importante es que usted le da enviar cuando ya lo ha digitado. Ahorita no me aparece en azul el botón porque no he puesto la respuesta. Pero cuando yo lo completo, le doy, me aparece en azul y yo le doy enviar y se van las respuestas y automáticamente la plataforma, pues, califica, ¿verdad? Vamos entonces acá y luego va avanzando. Siguiente objetivo, siguiente video, ¿verdad? El foro de discusión. Vamos entonces acá con los siguientes ejercicios. Aquí es donde le digo, tiene su audio. Usted selecciona y así. Si usted ve, no le va a quitar mucho tiempo cada ejercicio. Entonces, la idea es que usted avance. Y la idea es que usted trabaje en su plataforma antes de llegar a la videoconferencia. De manera que cuando usted llega a la videoconferencia, usted aclara dudas, ¿verdad? Llega a aclarar dudas y hacer, pues, prácticas extras, adicionales para reforzar los contenidos. Y así va avanzando. Ahora bien, cuando usted termina la unidad, usted pasa a la siguiente, usted avanza. Y es importante que sepa que en cada unidad, mire, aquí está el grupo de ejercicios y de videos. Sección 2, de igual manera, está acá. Pero en la sección 3, usted va a encontrar los ejercicios y el examen de medio curso. Aquí hay un alto y usted va a evaluar todos los contenidos anteriores. Luego avanza. Y en la sección 4, usted encuentra ejercicios, la misma estructura. Y en la última sección 4, usted encuentra ejercicios y el examen final. Quiere decir que tenemos dos pruebas objetivas formales, por llamarles de alguna manera, que son el examen de medio curso y su examen final. Y además, tenemos un grupo de explicaciones, ejercicios, prácticas en todas las secciones. Esto es respecto a curso. Ahora bien, después de esto, tenemos nosotros que podemos tener acá en información del curso. Aquí usted tiene el resumen de la información que necesita. Mire, aparece el nombre de su facilitador, la playlist en YouTube, porque usted va a tener las videoconferencias grabadas. Todas las clases que se dan, quedan grabadas. Y para cada grupo hay una playlist específica. Entonces, aquí aparece la de su grupo, únicamente su grupo. Aquí le aparece el enlace para las videoconferencias, el meeting ID y la contraseña por si usted desea entrar a través de la aplicación. Aquí aparece su horario para que, por si se nos escapa, ¿verdad? Y luego el nombre del módulo. Aquí está la información que usted necesita, la tiene a la mano en su plataforma. Acá hay otra pestañita donde van a estar colocadas todas sus videoconferencias. Van identificadas con fecha, con tema, ¿verdad? Y el número de la videoconferencia. De manera que usted puede ver la videoconferencia, ya sea en su playlist de YouTube o las puede ver acá, en la plataforma de aprendizaje. Aquí están con su nombre, con su tema, con la fecha, por si tal día usted quiere reforzar algo y usted la vuelve a ver. Están acá. Esto está en la pestaña videoconferencias. Y luego llegamos al manual del estudiante. Este es el manual que ustedes reciben, por el cual ustedes me envían el comprobante de que han recibido su manual. Una vez usted ingrese a la plataforma, aquí está el manual educativo, ¿verdad? Y luego usted tiene tres opciones para usar el manual. Usted puede, acá está, mire, descargarlo, ¿verdad? Usted puede imprimirlo, si así usted lo desea, o usted puede utilizarlo en línea, así como está acá. Entonces usted tiene tres opciones. Quiere decir que usted tiene acceso a este manual y por eso es que necesitamos que nos envíe el comprobante de que usted tiene acceso, ¿verdad? A la plataforma y al manual educativo. Este manual cambia módulo a módulo, el contenido cambia módulo a módulo, por eso es que usted nos va a enviar el comprobante módulo a módulo en la primera semana de clases. Quiere decir, la siguiente semana, ¿verdad? Estamos de esa manera. Ahora, esta es la plataforma de aprendizaje. Y quiero que vean que aquí abajo, aquí al final, usted encuentra los datos, ¿verdad? Si usted necesita ayuda, aquí hay un centro de ayuda, de repente, pues hay preguntas, aquí hay preguntas frecuentes, de repente hay preguntas que usted, aquí las puede solventar antes de pedir ayuda a soporte técnico. Siempre hay personal de soporte técnico apoyándoles a la hora de las videoconferencias, ¿verdad? Y en el transcurso del día también, por si ustedes están trabajando en la plataforma. Si tienen una duda tecnológica, usted escribe a soporte técnico. Si usted tiene una duda académica, usted escribe a su grupo de WhatsApp y ahí su facilitador, con mucho gusto, te va a apoyar, le va a solventar, ¿verdad? Le va a explicar. Y de esa manera, pues, les estamos acompañando en su proceso de aprendizaje. Si ustedes ven, la plataforma es bastante amigable, es bastante completa y tenemos entonces los tres escenarios. La asistencia, la plataforma y el envío del comprobante del manual, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a dar espacio para unas tres preguntitas más, ¿verdad? Sé que mi compañera les está contestando aquí en el chat y vamos a ver, Reina Trigueros nos dice, por favor. Buenas noches, Ticha. Buenas noches. Yo tengo una duda. Díganos. Bueno, yo primeramente, Dios, ya voy a entrar al principiante 3. Muy bien. ¿Verdad? Pues, yo no he tenido, quizás dos veces, he tenido algún problemita con la plataforma en el aspecto de que tal vez no entiendo las preguntas o algo, ¿verdad? Sí. Pero de ahí, pues, gracias a Dios he podido entrar y todo bien. Lo que sí me llama la atención es ese manual que mencionan, porque no lo he visto en ningún momento, no lo he descargado en ningún momento y tampoco ese espacio que mencionaba el compañero, que es chiquito, no tiene que poner los datos. Tampoco nunca lo llenaron. Fíjese que yo la invito a que ingrese a la plataforma porque sí está ya el módulo, como usted ya viene para el... Tres principiantes. Sí, el principiante 3, el módulo actual debería, pues, detenerlo. Sin embargo, aquí estamos tomando sus datos y, pues, vamos a verificar con mucho gusto el día de mañana. Oye. Otra consultita, sí, aprovechando rapidito, es con respecto a los diplomas. El diploma del primer curso, me parece, me parece, no recuerdo, pero me parece ya a lo lejos de que me lo mandaron al correo porque la plataforma me lo manda partido. Ah, no. Cuando le aparece partido, ¿sabe qué es lo que sucede? Tiene que guardarlo en PDF o tiene que imprimirlo al 90%. Si usted le da el 100, le va a aparecer en dos páginas y no le va a aparecer la franja de las firmas. Entonces, usted... Exactamente. Usted lo pone al 90% y le va a salir perfecto. Ah, va. Entonces, sí, la invito a que pruebe de esta manera y ya verá, ya verá. Ok, muchas gracias. Cómo no, con mucho gusto. María Martínez tiene la mano levantada, cuéntenos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Quería hacer una consulta, fíjese que yo intenté meterme en la plataforma, pero me dice de que no... Como que... Perdón, no le escuchamos. No le escuchamos. Que intenté meterme en la plataforma, pero dice de que el turreo y la contraseña son incorrectas. Sí, es lo que les decía al inicio, que en este momento se está trabajando para habilitar las plataformas. Ya les enviamos a ustedes la información para que ya la tengan. Ya están listos ustedes, pero van a estar habilitadas aproximadamente el día sábado y ya el sábado ustedes van a poder ingresar. Por eso le da ese como aparentemente error, pero es porque todavía no están habilitadas por completo. Vamos, imagínese usted, vamos uno por uno, ¿verdad? Pero creemos ya para el día sábado ustedes ya van a tener acceso a la plataforma. Tendría que ser con nuestro correo electrónico, ¿verdad? Con el correo con el que usted se inscribió, porque con ese es que nosotros, sí, con el que usted se inscribió. Y la contraseña genérica, que es uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ese es para todos. Ok, muchas gracias. Cómo no, con mucho gusto. Vamos a ver, Morris, ¿qué nos dice? Hola, buenas noches. Buenas noches. Nada más, nada más quería saber cómo entrar a la plataforma. Esa es mi duda. Muy bien, vamos a ver, vamos a ir, vamos a ir, permítame acá, estamos. Vamos a hacer, ¿sí pueden ver la pantalla? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Muy bien, vamos, entonces me voy a salir de acá para que veamos cómo vamos a hacer. Vamos a abrir una nueva pestaña acá y usted lo que tiene que hacer, ¿verdad? Es digitar online.ingléscorporativo.net. Eso es lo que usted va a digitar. Le da enter y esto lo va a direccionar a esta página. Una vez usted esté acá, usted le da ingresar y le van a aparecer estos dos campos. Cuando ya le aparezca acá, usted va a digitar el correo con el que se inscribió en el curso. Y entonces usted pone el correo con el que usted se inscribió. Y luego usted coloca la contraseña genérica que dijimos que era 1, 2, 3, 4, 5 y le da iniciar sesión. Una vez le da iniciar sesión, le van a aparecer todos los módulos que usted ha cursado. Si usted es principiante 1, solamente le va a aparecer principiante 1. Si ya es principiante 2, le va a aparecer abajo el 2 que ya va a estar inhabilitado y le va a aparecer arriba el módulo actual, ¿verdad? Que es el que en el que usted va a poder trabajar y ya usted puede ingresar. Ahora algo importante. Antes de que usted pueda entrar acá, usted tiene que activar su cuenta. Y ese es el video que se les ha enviado, que es cuando usted ingresa aquí y hace el primer ingreso. Luego, cuando hace el primer ingreso, se va a su correo, abre su correo con el cual usted está inscrito. Y ahí busca un correo que dice correo de activación. Y ahí usted le da a aceptar, se regresa a la plataforma y ya va a poder entrar con normalidad. Esos son los pasos que usted debe seguir. Es decir, la activación de cuenta es una vez únicamente. Esto no es por módulo, es una sola vez. Y ya las demás veces ya usted va a entrar a la plataforma sin ningún problema. Quiero saber si lo pudimos tener claro. Sí. Sí. ¿Y desde cuándo puede entrar ya a la plataforma? Ya más o menos el sábado, creería. Que ya vamos a estar ya listos. Ok. Buenas noches. Gracias. Bueno, a la orden. A ver, Alicia García, díganos. Buenas noches. Buenas noches. Disculpe. Fíjese que yo no he recibido ningún correo, ni video, ni nada, ni a la plataforma, ni a mi WhatsApp, ni a mi correo. Pero sí recibió esta invitación, ¿verdad? Sí, sí. Ah, ok. Entonces, ahí van varios documentos. Y va el enlace, que por cierto, ese enlace es válido solo para esta videoconferencia. Después de esta videoconferencia, ese enlace ya no tiene utilidad. Usted va a recibir sus nuevos enlaces. Les decía el día sábado que son ya los enlaces de sus videoconferencias. Pero en esa notificación de hoy, usted ha recibido un documento que se llama Pasos a seguir, ha recibido un video para activación de cuenta. En los enlaces que van ahí en la notificación, usted los puede ir explorando uno por uno. De todas maneras, con mucho gusto, si todavía no los encuentra, me escribe, ¿verdad? Mi número es de donde usted recibió la notificación para hoy, y con gusto yo se los comparto nuevamente. ¿Verdad? Pero ahí le pido que revisen de nuevo, ¿verdad? Porque sí los enviamos el día de hoy. Buenas noches. Buenas noches. Yo tengo una pregunta. Fíjense que yo estuve el principiante uno el año pasado en junio. Sí. Entonces, yo ya tengo entrada a la plataforma, ¿verdad? Pero, sabiendo ahora en la tarde que entré, y es como que no tiene las nuevas actualizaciones que le han hecho, porque solo me aparece curso, discusión, y progreso. Sí, es lo que les mencionaba hace un momento. Ahorita se está trabajando en habilitar las plataformas, y ya el día sábado ustedes van a poder ingresar con normalidad, y van a encontrar todos los recursos ahí. Ok, muchas gracias. Ok, a la orden. Denis Rodríguez, ¿qué nos dice? Denis Rodríguez, por favor, ¿qué nos dice? Buenas noches. Buenas noches, díganos. No, ya solventaron mi pregunta. Sí, sí. Bueno, me alegra. Sí, disculpe. Lo que se sabe, ahorita estaba revisando, porque me llamó la atención lo del manual, porque yo no sabía, desconocía, ¿verdad? Pero no aparece en el curso anterior que yo, porque como aparece archivado. Ahorita revisé, pero no aparece el manual. En el curso anterior no le va a aparecer, porque aparece en el curso que están, que se está, sí, 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 ¿verdad? Bueno, gracias. Cómo no, a la orden. Ernesto, ¿qué nos dice Ernesto? Buenas noches. Buenas noches. Sí, bueno, creo que ya había hablado un poco, debería tenerlo claro. Pero esta conferencia que estamos recibiendo ahorita, también la podemos encontrar ahí en la plataforma el día de sábado. La plataforma no, va a estar en el canal de YouTube, en nuestro canal, pero con mucho gusto les vamos a compartir el enlace para que ustedes puedan verificar alguna información que, como decía el compañero, pues tal vez fue un poco rápido, ¿verdad? Pero sí, con mucho gusto van a tener acceso a él. Pero yo debo de ingresar a la plataforma, ¿tengo que ingresar a la lista de videos de YouTube? ¿Cómo es? No. No lo he captado muy bien. Le vamos a compartir el enlace para que usted solo le dé clic y ya usted pueda acceder al video. Solo me dice, por favor, su nombre completo, por favor, para podérselo compartir. Mario Ernesto Mejía. ¿Cómo no? Con mucho gusto hoy. Sí. Por el WhatsApp. Por el WhatsApp. ¿Cómo no? Díganos. Hola. No sé si me escucha bien. Sí, Edgar, le escuchamos. Vaya. Yo prácticamente todo el día, hace un momento de la noche, estuve tratando de activar mi cuenta con inglés corporativo. Sí. Pero me, es el error que me dice de que el correo y la contraseña es inválido y tampoco me ha caído ningún correo electrónico a valga la redundancia a mi correo. No, o sea, no he recibido una como confirmación para activar la cuenta. No sé a qué se deberá ese inconveniente. Prácticamente no he podido activarla. Sí, es lo que les comentaba hace un momento. Ahorita se está trabajando en la habilitación de la plataforma. Una vez eso esté habilitado, ustedes van a poder hacer estos pasos. Se les envió en la notificación toda esa información el día de ayer para no saturarles a ustedes su WhatsApp en el sentido de que, imagínense, ayer les mandamos el mensaje con el enlace de hoy. Mañana les mandamos otro mensaje con lo de la otra información de plataforma. El sábado les mandamos otro mensaje con todos los enlaces. Entonces, es para no saturarles todo. Les mandamos ayer la información completa de todos estos primeros días para que ustedes ya la tengan. Y ahora, como les contesté a varios en el día, ahora les íbamos a dar como la explicación de que se está trabajando en la plataforma. Ya a partir del sábado ustedes pueden ingresar. Ya una vez ingresen, el sábado les vamos a enviar el mensaje para que puedan ingresar a sus clases a partir del martes. De esa manera, ustedes tienen a la mano la información y no tienen saturados los dispositivos. Esa ha sido la intención nuestra, de que tengan la información, pero no saturarlos. Ok, y ya lo último, solo para aprovechar también con lo que usted mencionaba al principio, de que a cada finalización de módulos se tiene que volver a rellenar el formulario de las tres páginas que se llenó a la hora de ingresar, de preinscribirnos. Me imagino de que ustedes nos estarían como dando el seguimiento para cuando vayamos a finalizar de llenar ese formulario y regresar al siguiente módulo. No sé si me doy a entender tan bien. Sí, 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 le comprendo. Solo que el llenado del formulario es en la segunda semana, en la segunda semana del módulo. No esperamos al final. Lo que sucede es que imagínense la cantidad de formularios que recibimos. También seguimos revisando uno por uno, irles pidiendo si hay algún detalle que solventar, pedirles que nos ayuden a solventarlo. Con eso usted aparta su cupo, ¿verdad? Claro. Pero al final verificamos que las notas y la asistencia estén correctas para poderle solicitar la siguiente beca al INSAFOR para su persona. Entonces, pero si nosotros les notificamos, les enviamos el formulario nuevamente, le damos el seguimiento, claro que sí, les acompañamos el cómodo. Claro. Y ya sería ya lo último, lo último, y creo que es algo que no se ha tocado el tema. Todos estamos en la conferencia, pero me imagino que por modo lo van a hacer como el grupo reducido a usted, pero sería como un grupo de WhatsApp o de los que estarían en clase y ahí nuestro, como nuestro seguidor, facilitador, perdón, nos estaría dando la información también del llenado de ellos, ¿verdad? Exactamente, es así. Como decíamos, esta es la videoconferencia informativa que va con los detalles generales del programa, pero a partir del próximo martes ustedes se van a unir a un grupo reducido de participantes con su facilitador. De repente podemos tener hasta cinco grupos de principiante uno o más, ¿verdad? Entonces son cinco facilitadores con un grupo reducido de participantes. No es que todos los principiantes uno van a ir en un solo grupo, es un número reducido, ¿verdad? Entonces usted tiene un máximo de 30 participantes en su grupo con su facilitador. De manera pues que usted tiene su propio grupo de WhatsApp, su propia playlist donde van a estar sus videos, ¿verdad? Y la plataforma es individual. Lo que usted trabaja en su plataforma es su calificación y cada uno de sus compañeros tiene acceso a una plataforma diferente porque es personalizada. Los resultados son personalizados, los ejercicios ahí son personalizados. O sea, eso es parte de pues todos los recursos que tiene este programa. Bueno, vamos. Ok, muchas gracias. ¿Cómo no va la orden? Bueno, vamos entonces a finalizar en este momento, ¿verdad? Quiero agradecerles a todos toda su puntual asistencia, su participación activa. Les felicito una vez más por la decisión que han tomado y los animo a que no se queden solo con el primer módulo, sino que avancemos y logremos pues terminar el diplomado completo. Lo más importante pues el aprendizaje del idioma, ¿verdad? Vamos a estar, vamos recapitulando, vamos a tener acceso a las plataformas el día sábado, vamos a estarles enviando la notificación con los enlaces el día sábado, estamos dando inicio a sus clases el día martes, solamente la primera semana, vamos de martes a viernes y el resto de semana ya en horario normal de lunes a jueves en el horario que cada uno pues ha seleccionado, ¿verdad? Entonces, seguimos ahí en comunicación, les deseo éxitos en su proceso de aprendizaje, ¿verdad? Y les doy la más cordial bienvenida a Inglés Corporativo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Noches. Gracias. Gracias. You're welcome. Gracias. Thank you. Thank you. Thank you.